Bueno, queridos amigos de la Televisión Comunitaria, un placer en este día hermoso del martes 18. O sea que hoy es un día que tiene que ver con la política, el día de los liberales, así que le damos los saludos a la gente del Partido Azul. Bueno, antes que nada, vuelvo a repetir un día maravilloso, no por el tema de los liberales, yo soy apolítico, porque tenemos la presencia de una persona muy allegada, muy querida para Ecocultura y para mí personalmente, y sin ningún tipo de protocolos, estamos con el profesor Rocco Opedizano. Amigo, un orgullo, dame la mano, un orgullo tenerte acá, hace tiempo que nos conocemos, un gran cineasta, director de cine, guionista, un placer tenerte acá, realmente, que sea una realidad. Brindamos con un juguito de piña, ahí está. A salud tuya, de tu familia y de tus seguidores, porque sé que es una emisora que la sigue mucho la gente. Así es. Porque hace cosas de calidad. Por lo menos hacemos cosas con el corazón. Bueno, creemos que no son malos los programas, ¿verdad? El corazón a veces es bueno, pero la inteligencia tiene que acompañarlo, porque a veces solamente con el corazón podemos meter la pata, como se dice en la Argentina. Bueno, yo quiero comentar de que la magia de internet hizo que nos conociéramos con Rocco. ¿Cómo fue? Sencillo. Un día veo el tráiler de la película Cómplices del Silencio, miro el avance, me quedo con las ganas de ver más. Entonces digo, bueno, y ahora voy a contar algo, algo que para muchos es increíble, pero es cierto. Quería llegar a una persona importante por un tema que después te voy a contar. Tenía que llegar sí o sí a Carlos Slim, el hombre más rico del planeta. ¿Cómo hacía? Viste cada día que uno amanece con todas las luces. Hoy voy a conseguir. Empiezo a mandar correos a 200 mexicanos poderosos de empresas de México, pidiéndole algo, que me hagan contactar con Carlos Slim. Después de dos días tengo la respuesta. Contactamos con ese señor. Después te cuento la historia. Pasa lo mismo con Rocco Pedizano. Veo la película, veo el guionista y empiezo a escribir hasta que encuentro un correo. Le envío el correo a Rocco, enseguida me responde y bueno, no sé si vos querés contar un poquito después qué pasó después. Es rápido, sin protocolos. No, fue un contacto que a veces leyendo detrás de las letras se puede ver y se puede sentir a la persona. Que fue, digamos, la sensación que sentí contigo. Porque lógicamente me escriben mucho, porque yo trabajé en muchos países, trabajé 20 años en Italia, en China, en la televisión de Estado, en Miami, en Puerto Rico, actualmente en la Argentina. Y muchos alumnos, enseño en tres universidades. Y entonces muchos te escriben. Pero por esas cosas de la vida, a veces llega un mensaje que no sé por cuál motivo uno detrás de eso ve a una persona. ¿Qué fue lo que pasó? Porque inmediatamente te contesté. Esa misma semana te junté unos cuantos videos de alumnos míos. Te mandé la copia de la película original. Me fui a la terminal de Omnibus, a la compañía de Omnibus que llega aquí a Asunción. Y ahí al día siguiente tuviste todo. Sí, señor. Así mismo. Y después, lógicamente, continuaron. Claro. Prácticamente semanalmente y a veces... Claro, claro. Diariamente. Diariamente y a veces dos o tres veces por día nos mandaron. Claro. Pero quiero contar a mucha honra y con mucho orgullo de que todo esto fue creciendo. Y como siempre sembramos, realmente empezamos a sembrar hace más de 20 años. Sembramos unas semillas que medio que se dejaron de sembrar. Semillas de la ética, de la moral, de la lealtad, de la amistad, de los valores, de los principios. Y estamos empezando a cosechar después de 20 años esos valores. Y una de las semillas que germinó, que ya es ahora un arbolito, es la semillidad de la amistad y de los valores. Rocco Pedizano es flamante miembro de la Televisión Comunitaria de Ecocultura. A mucha honra. Esto para que sepan los amigos. Como también otros componentes de gente talentosa, gente meritoria que se sumó a nuestra lucha. Y lo voy a decir con mucho orgullo. Manuel Zahirra de España y el profesor Luis Alfonso Resque. Los tres nuevos miembros de Ecocultura. Que en breve en una asamblea extraordinaria vamos a dejarlos en papel. O sea, solamente la parte protocolar. La parte del corazón. Ya está. Ya está hace rato, ¿verdad? Ya soy miembro de hace bastante tiempo. Todo hace bastante tiempo. Sí. Ahora queremos conocer. Tu venida acá es para un momento muy importante, para un evento importante. que hoy, día martes, en la Providencia, que es dependiente de la Universidad Católica, tenés una ponencia sobre cine. ¿Puedes contar un poquito sobre eso al respecto? Sí. Como hablábamos antes, fuera de cámara, nos invade en el mundo la televisión basura. Sí. Lamentablemente. Empezando por la televisión argentina. Pero casi toda la televisión latinoamericana. Y eso lleva a perjudicar a la sociedad. Digo, las leyes penan a quien roba, a quien mata, pero no penan a quien destruye la sociedad desde un medio de comunicación tan importante como son la televisión actual, ¿no es cierto? El invento más grande del siglo pasado. Y entonces te encuentras, por ejemplo, en la Argentina, con una televisión que hace uno que es el más importante y que tiene todo el writing de la noche, que se llama Marcelo Tinelli, que para mí está destruyendo la sociedad con su forma de promover, para mí, el mal gusto, si quieres, la prostitución, cortando tijeras, cortando polleras, poniendo mujeres desnudas. Yo no tengo nada en contra de las mujeres desnudas. Son divinas. Pero en un ámbito privado, ¿no? Un ámbito público, ¿no? Y entonces yo pienso que eso hace mal, porque yo estuve también vistando cursos en Montevideo, también presenté la película en Montevideo, que tuvo mucho éxito, y me hice amigos de estos hermanos uruguayos que son divinos. Yo crucé el río y me encontré con una isla, digo, ¿dónde estoy? La educación, el compañerismo, cómo respetan cuando cruzas la calle. Me hizo acordar de cuando yo vivía en Italia. En Italia tú cruzas la calle leyendo el diario. Me hizo acordar de cuando yo vivía en Italia. Gracias por ver el video.